Cuenta un poco a la gente que nos está viendo quién es Dani Aragón, a qué se dedica, cómo empezó todo. Pues mira, voy a tratar de resumirlo para no alargarme mucho, pero yo me catalogo como una persona muy humilde, una persona apasionada de la música. Llevo desde los 17 años, prácticamente, viviendo en esta industria y de esta industria de la música. Prácticamente el 80% de mi carrera estaba en la radio, en la cadena SER, en 40 principales. Y desde hace cinco años salí de la gran empresa para dedicarme a la formación. Soy muy inquieto, estoy constantemente adquiriendo conocimientos y comencé ya hace tiempo con un blog que monté en 2008 a detectar que la industria musical iba por mal camino o que estaba pecando de miope en este aspecto. No estaba sabiendo entender hacia dónde iba el público que consume música. Entonces, a partir de ahí, aporté simplemente conocimiento, la visión que yo tenía a través del blog y ese blog fue el que me ayudó a entender que la vida era otra cosa. Y salí de la gran empresa, consideré que mi etapa ahí se había acabado. Y desde entonces, bueno, pues estoy ayudando a todas aquellas personas, artistas, managers, personas vinculadas a proyectos musicales independientes, mayoritariamente, que todavía no terminan de entender las opciones y oportunidades que trae el territorio digital. Pepe, yo sé que tienes muchas preguntas para él, muchas dudas, te ha conocido por mí. Para mí es un honor estar aquí con Dani Aragón. Os voy a decir, queridos espectadores, que me impresionó opiniones que he visto de Dani, este señor que tenemos aquí. Por ejemplo, Antonio Orozco, el célebre cantante, dijo de él, sus ideas se hacen realidad. También David de María, dijo, es un perfecto asesor de los nuevos métodos. Y ya para colmo, Juan Carlos Chávez, que es el manager de Alejandro Sanz, suele ir a un paso por delante de la realidad. Eso es tener vista y eso es muy difícil de hacer. Yo he visto su forma de enseñar y antes, fuera de cámara, le pregunté si había estudiado pedagogía, porque a mí es un pedagogo nato. Te voy a hacer una pregunta, Dani. Esa persona que ahora mismo nos está oyendo y viendo, tiene un hijo, una hija, que canta bien, o toca un instrumento bien, o recita bien, incluso hasta cuenta chiste bien. ¿Tú qué aconsejarías? ¿Cuál es el camino para llegar al triunfo? Para que lo conozcan la gente, por lo menos, y sea su medio de vida, que es el final. Lo primero es identificar si realmente eso, en este caso la música, es lo que te apasiona. Que hay una pasión fuerte. Yo ahí realizo con mis alumnos el ejercicio del Iki Gai, que es un ejercicio muy potente, donde tú identificas qué es lo que sabes hacer, qué es lo que te apasiona hacer, qué necesitas de lo que sabes hacer y te apasiona el público, y por qué estarían dispuestos a pagar de esas habilidades que tienes. Entonces, cuando coinciden en esos cuatro círculos, ahí tienes el camino que debes recorrer en la vida, porque todos somos seres únicos y estamos capacitados para llevar a cabo aquello que realmente nos mueve, nos pellizca el estómago. Entonces, hoy en día, lo bueno es que hay mucha más democracia en el mundo de la música para todo el mundo. Cada vez hay más artistas que viven de la música sin tener que depender de una gran multinacional, una gran compañía. ¿Y cuál es el camino y el vehículo para ello? Pues Internet, Internet, la visibilidad. O sea, lo primero es validar lo que estás haciendo, asegúrate de que esto que haces, si cantas o tocas un instrumento o pintas o tienes cualquier tipo de habilidad artística, está completamente modelada para que el público la adopte, y una vez que llegues a ese punto, tienes que saber exponerte en las redes sociales desde la más absoluta coherencia, porque hemos llegado a un punto donde no sabemos qué es bueno, qué es malo, si esto es verdadero, si no es verdadero, si es ficticio. Entonces, hay que ser muy coherentes, muy auténticos y únicos. Y cuando el público detecta eso, esos códigos, evidentemente, comienzas a formar comunidad. Es como un medio de comunicación. Y cuando tienes comunidad, estás en predisposición ya de, no sé, de montar un concierto en la ciudad X para 100 personas y que vayan a verte. La visibilidad hoy en día es la puerta de la oportunidad y a partir de ahí comienza todo. ¿Piensas que el Internet ha revolucionado el mundo de la música, no? Supongo. ¿De qué manera piensas que ha cambiado todo eso? Pues, ha sido, bueno, y se está, se sigue transformando, ¿no? El COVID lo que ha venido es acelerar un poco el proceso que estaba por llegar, porque la música o la industria musical ha sido dominada por cuatro grandes multinacionales y, bueno, pues un segmento de empresas grandes que controlan y controlaban el 80 o el 90%. Ahora lo que está pasando es que el sector independiente cada vez está facturando más, generando más negocio y la cadena de valor que nosotros entendemos por la música, el artista graba un disco, busca compañía o manager, el manager lo lleva a esa discográfica, la discográfica lo lleva a la radio, a la tele y luego llegan los conciertos. Esa cadena de valor se ha roto. A partir de ahora, el artista debe crear comunidad en las redes sociales y después de la comunidad tú puedes ya pensar en el negocio, conciertos, eventos. Entonces, está todo cambiando, nacen nuevos perfiles, ¿no? Lo que yo ahora mismo vengo donde tengo el foco puesto, el e-manager, esa evolución del manager, es una persona que no solo se centra en montar conciertos o llevar la carrera desde el punto de vista más clásico del artista, sino que este e-manager, al final, este es un concepto que yo invento, pero es un concepto necesitado que yo comienzo a ver porque hago muchísimas encuestas a mi comunidad, ¿no? Y es una persona que entienda y que tenga ADN digital, que entienda al artista en el territorio digital, que sepa desarrollar esa marca personal del artista, el trabajo de la visibilidad, generar ingresos por internet, etcétera, etcétera. ¿Crees que es mejor ahora esa clase de llevar una carrera musical de un cantante que ya no necesita una discográfica, crees que es mejor o que es peor? A ver, por supuesto, si hay comunidad, si el artista tiene capacidad para atraer, hay dos códigos importantes en el tema de la visibilidad, que es la atracción y la atención, ¿no? Primero tú llamas la atención y luego tienes que atraer con tus canciones, con tu discurso. Si el artista tiene esa comunidad, con que tú formes un equipo de personas que son las que necesitas, los perfiles que necesitas, ¿no? Es absurdo a lo mejor estar en una gran multinacional. La multinacional sí que te da otro tipo de códigos, ¿no? Por ejemplo, el proyectar tu música al mundo, porque si hablamos de Sony Music, sí, está Sony Music México, Sony Argentina, y si ellos consideran que tú tienes que lanzar esta propuesta en Argentina, por supuesto, tienen todos los medios, ¿no? Ahí sí que ellos son bastante potentes. Pero cada vez hay más artistas que llevan años haciendo carreras en las discográficas que cuando se les acaba el contrato ya no quieren renovar, sino que lo que quieren es estar controlando su negocio, su carrera, porque al final esto es un negocio. Claro, porque las grandes discográficas, al final, ellos deciden muchas cosas por ti y no deja que el artista se desarrolle por sí mismo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro, y ellos aplican ahora un modelo 360 donde se lleva un porcentaje, aparentemente un 40% de todo lo que genera el artista, ¿vale? del booking, o sea, los conciertos, las ventas, el merchan, promociones con marcas, entonces eso es mucho dinero si el artista genera. Pero también las discográficas hacen un grandísimo papel, ¿eh? Que no se me malentienda, que ellos tienen su negocio, pero lo importante o interesante es que gracias al impacto de Internet, hoy en día hay oportunidad para aquella persona que tiene talento. Hemos visto antes unas imágenes con un montón de artistas muy conocidos, ¿cómo ha sido esa experiencia de conocer a esos grandes artistas nacionales e internacionales? Bien, mira, sí que es cierto que, bueno, en mi carrera como directivo de 40 principales y en estos últimos años en Madrid, he tenido posibilidad de trabajar en proyectos con artistas muy grandes, ¿no? Desde Justin Bieber a One Direction, que es el fenómeno más grande que ha habido en la historia de la música, pero artistas nacionales todos prácticamente. Y no sé si será la humildad, ¿no? Que me atesora y que, o sea, los trato y los veo siempre como personas normales y corrientes. De hecho, los grandes artistas... Lo he estado viendo. Ah, mira, de hecho, eso fue el día que nos dejó plantado en el estudio de los 40, que teníamos cinco entrevistas pastadas y a la primera, con Dani Mateo en You, teníamos a dos youtubers muy potentes, a Rubius, que es el youtuber más importante de España, ahí escondido para que interviniese en el momento. Y cuando Dani Mateo se lo anticipa a Justin Bieber, él dice voy al servicio y ya no quería entrar. Y solo nos permitió una entrevista en plató sin que se grabase cámara y nada, con Tony Aguilar. Pero al final es entender, ¿no? Por ejemplo, un artista tan potente como este, que este chico que con 13 años ya era famoso en todo el mundo, genera millones de dólares, no es fácil asumir ese rol en la vida, no es fácil. Él no está, nadie está preparado para eso. Entonces, precisamente Justin Bieber ahora ha estado en manos de profesionales, se ha recuperado, le han quitado todas las cosas malas que tenía y está ahora rehaciendo su vida y parece que va por buen camino. Pero lo que decía, los grandes, grandes artistas tienen una cosa en común y es que las distancias cortas son personas. Claro. O sea, son personas muy normales, ¿no? Y eso yo lo detecto en los grandes artistas. Sin embargo, he tratado con artistas que a lo mejor han tenido un pequeño éxito con un single y se meten en una burbuja y piensan que eso es para toda la vida, ¿no? Y el éxito es efímero. Yo creo que eso ha mejorado, ¿no? Con las redes sociales. Ha hecho que los artistas sean como más personas, ¿no? Antes se veían los artistas como alguien lejano, ¿no? Como inalcanzables, como si fueran robots, ¿no? El artista tiene que ser en el escenario la persona más artista del mundo, inalcanzable, pero luego en las redes sociales ahí tienes que ser muy cercano, si no, no conectas. Sí, Dani, eso es aplicable a cualquier cosa de la vida. Totalmente. Yo he conocido a grandes científicos, que serán personas normales, más bien humildes, queriendo aparentar menos de lo que son. Lo mismo que tú me estás diciendo. Y se me va a cualquier pelagato de ahí con dos cositas, se cree que es verdad. Bueno, el ego, la gestión del ego no es fácil. Una pregunta que te quiero hacer, Dani. Entonces, vamos a aconsejar a los señores, a la gente que nos están viendo. Yo entonces, según he visto de todo lo tan interesante que nos estás diciendo, entonces, si yo quiero ser artista, lo primero que tengo que hacer es imponerme en las redes sociales. Enterarme de internet, dominar ese medio, es una forma de conseguirlo, ¿no, Dani? O sea, lo primero es saber que tienes cosas buenas que ofrecer a los demás, talento y talante. Pero después, conocimiento, invierte en conocimiento, fórmate, entiende el entorno donde estamos y entiende cómo ahora alguien consume música. Y a partir de... porque un gran error de la mayoría de los artistas, cuando comienzan, es que lo que buscan es un manager. No, yo voy a grabar canciones y ahí se queda todo. Y piensan que ser artista es subir tus canciones a Spotify y el vídeo de YouTube y ahí se acaba. Y ahí es cuando empieza el trabajo, ¿no? Entonces, ya un manager no ficha a un artista que no tiene comunidad. Por eso la visibilidad es importante y se la tiene que trabajar el propio artista. Cuando tú consigas números y demuestres que tu proyecto es aceptado por el público, llegará el manager, el manager, llegará la discográfica, si es lo que tú quieres, y llegarán propuestas a ti. De manera natural, eso llega. El error es esperar que llegue alguien que te ilumine, que invierta en ti y te sitúe. Eso ya no existe, eso pasó a la historia hace años. No, nunca. A tu casa no va nadie a buscarte. Sin embargo, lo que, escuchándote, que me parece súper interesante, sin embargo, eso está en otros órdenes de la vida, está estructurado en una carrera, en una escuela. Sobre esto que estás hablando no existe nada, ¿no? Hombre, existo yo. No, no existe. Mira, yo ahora, precisamente ahora estoy dedicado a eso, pero porque es una misión que me llamaba, ¿no? Cuando yo estaba, precisamente, en mi mejor momento, en mi carrera radiofónica. Y es decir, oye, qué perdidos están tantos buenos artistas en este mundo. Qué pena que ese talento, al final, pase desapercibido. Y yo ahora, precisamente, lo que estoy haciendo es, a través de Internet, básicamente, pues crear programas formativos y tengo alumnos en más de 40 países del mundo. Aunque también doy conferencias, ¿no? Si no tuviéramos el virus, estaría ahora mismo, posiblemente, en Latinoamérica, dando, pues, conferencias en México, Argentina y Colombia, que las tengo ahí aparcadas. Pero ahora mismo, mi misión en la vida y mi propósito, y eso es maravilloso, es enseñar, mostrar el camino, darle luz a aquella gente que busca, pues, este propósito de vivir de la música y no encuentran el sendero. Eso fue, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un evento para emprendedores digitales muy potente, con gente muy grande, donde tuve la suerte de participar y fue fantástico lo que ahí se originó. Porque, fijaos, voy a contar una pequeña anécdota y un secreto. Ahí había gente tan importante del mundo del marketing digital a nivel mundial que solo hablaban de los millones de euros que habían facturado. ¿Cómo facturar un millón de euros en 30 días? ¿Cómo facturar? Y yo decía, pues, yo no puedo entrar aquí con este discurso. No es mi discurso, no es mi... Ni yo tampoco gano millones de euros, ¿no? Entonces, cinco minutos antes de salir al escenario, decidí algo y es dejarme llevar por lo que el corazón me pedía. Entonces, yo tenía preparado mis 30 minutos de intervención y decidí romper con ello y hablarle a la gente con el corazón, ¿no? Por supuesto, tenía una temática. Quería dar un mensaje concreto y era sobre los aprendizajes que yo había adquirido de grandes artistas, ¿no? Para romper ese mito de los artistas y demás. Y que ellos, que son personas emprendedoras de diferentes ámbitos, lo pudieran adoptar. Pero, de verdad, hablé con el corazón. Bueno, pues, el vídeo está en internet y os invito a que lo veáis. Y, sobre todo, el final, ¿no? Fue increíble. Fue increíble porque se puso el teatro en pie y fueron minutos de ovación. Y ahí me di cuenta lo importante que es hablar desde tu verdad, ¿no? Desde tu interior, desde tu naturalidad. El no contaminar con palabras para tratar de trasladar un mensaje que no es el que realmente debes llevar al público. Y eso fue un momento maravilloso. Te lo resumo, Dani, en todo lo que acabas de decir. Sentiste el calor del público. Totalmente. Es verdad, porque yo lo he sentido. En algunas conferencias que he dado, cuando sé que lo que estoy diciendo lo están recibiendo bien, siento el calor. Y, además, me permite, a ti también te habrá pasado, te permite que hagas lo que hagas, digas lo que digas, va a ser bien recibido. Si conectas, por supuesto. O sea, el chiste más malo que cuentes va a ser un éxito. Totalmente. Aquí en el puerto has trabajado alguna vez, ¿verdad? También, y conoces mucha gente, artistas de aquí del puerto. Cuéntanos un poquito que a los portugueses les interesa mucho lo que pasa aquí, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo tengo mucho vínculo con el puerto. Yo siempre me he movido en un círculo de cuando vivía aquí, porque yo me fui hace veintitantos años, y he vuelto ahora a Cádiz capital. Pero yo soy de San Fernando, y me he movido entre San Fernando, Cádiz y el puerto. Ese era mi círculo. Yo he salido muchísimo en el puerto, y parte de mis mejores amigos están en el puerto, como Enrique Miranda, El Sopa, de Los Gitanos, Manuel Jesús. Bueno, aquí tengo buenos amigos, Marta Girón con Ángel León, y es fantástico. Y yo aquí, en la época de la radio, monté, con todo el equipo que tenía, con cadena dial, conciertos que en aquella época eran míticos y muy esperados en la primavera del puerto. Que eran los Vialísimos, en la Plaza de Toros. Aquí recuerdo conciertos con José Mercé, El Barrio, Cantores de Dispelí, Ecos de Rocío, en cadena dial. Yo no sé si... Bueno, Mapi es muy joven, no se acordará, porque era yo joven. Yo era oyente. Pero en esa Plaza de Toros de día, con diez o quince artistas de cadena dial, y cada primavera montábamos ahí esos conciertos, y era mítico, con cuarenta principales también. Hicimos en un parque, que no recuerdo cómo se llama, ahí a la entrada del puerto, eventos y... Sí, en el Parque Calderón, creo que se llama. Ah, bueno, y también hay una anécdota que no te la conté, y es fantástico. En el Club Náutico, el Club Náutico había una sala, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahí hice yo uno de los primeros conciertos de la carrera musical de Antonio Orozco. Ah, mire. Ese concierto, para doscientas personas. Era el primer disco de Antonio Orozco, que se llamaba Mírame, Cállame, algo así. Y recuerdo que terminó ese concierto y nos sentamos en el pantalán, con los barquitos, con la luna, la soledad, porque ya se había oído todo el mundo, a hablarnos, ¿no? Y él me decía, Dani, yo solo sé que lo único que quiero ser es artista, y de ahí no me voy a salir. Y eso lo cuento mucho porque Antonio ha tenido, pues como todos los artistas, muchas subidas y muchas bajadas, muchos varapados que le ha dado la vida, pero ahí está, ¿no? Y eso es por una clave, que es la perseverancia. Y cuando tú crees en ti y eres perseverante, al final los resultados no tienen otra que darte la razón. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa, que se ha pasado rápido. Hablo mucho, creo. No, no, muy interesante. Sí, pues cuéntanos qué estás haciendo actualmente, futuros proyectos. Pues mira, lo próximo, yo estoy ahora dedicado a un programa formativo que diseñé cuando llega la pandemia, yo ya lo tenía en mente y era el concepto del e-manager, ¿no? Cómo capacitar a estos nuevos gestores musicales con un ADN más digital. Y han pasado ya cientos de personas por ese programa, un programa que nació en pleno confinamiento y, bueno, está siendo maravilloso porque ayer terminamos la tercera edición y ya estoy con la cuarta y es increíble porque hay una necesidad imperiosa en el mercado. Y después el libro, tengo un libro que voy a lanzar en un mes, mes y medio aproximadamente y que, bueno, espero luego poder también mostrarlo a diferentes países del mundo. Claro que sí, encantadísima de que lo traigas aquí a presentarlo. Bueno, pues así será. Yo te iba a preguntar eso que me extrañaba que no sacaras un libro porque te pega. Sí, sí, lo que pasa es que me cuesta mucho escribir. La verdad es que no me gusta escribir. Entonces, ha sido un poco odisea. Tienes mucho más hablar que escribir, ¿no? Yo comencé el proyecto del libro hace dos años y he tenido que apoyarme de la propia distribuidora para que me ayudase en esa tarea más de... Por supuesto que yo lo que hacía era grabar en audio o en vídeo y que alguien me lo pudiera transcribir y yo luego le daba ya mi toque, ¿no? Pero el ponerme a escribir, a escribir, a escribir siempre me ha costado, ¿no? Y por eso el libro ha tardado un poco pero bien, va a estar y creo que va a ser un libro de ayuda para muchísima gente. He aportado, como siempre, trato de dar mucho, de no guardarme nada. En este mundo, la gente se preocupa mucho de hostia, esto no lo doy porque para ello que me paguen, ¿no? Yo doy todo lo que pueda y al final la vida te lo devuelve. Muy interesante, Dani. Ese libro estaré pendiente de él más que nada para los demás. Porque le viene muy bien y a todo el mundo. Muchísimas gracias. Pues nada, es una pena que estemos llegando al final del programa. La verdad que es muy interesante, Dani, la labor que hace. Te doy las gracias por haber venido, por contarnos tu historia. Mucha suerte con todos tus proyectos, tu libro. La verdad que no te hace falta que te diga suerte porque yo sé que te va a ir muy bien. No, yo no creo en la suerte. Por eso, crees en el trabajo, ¿no? Dani, mi vida se ha desarrollado en la universidad. Fui catedrático y tal y te considero un catedrático de tu especialidad. Son palabras mayores. Pues sí, pues te lo considero de verdad. Bueno, he conocido un catedrático que le da 50 vueltas tu mente. Ah, bueno. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, un honor teneros a los dos aquí. Muchas gracias también a ti, Pepe, que es un placer como siempre. Mi compañero en todas partes. Cuando se lleve radio, dentro de un rato estamos en la radio. Sí, sí. Pues nada, hasta el próximo programa, el próximo miércoles de Más Callaíta, No Estoy Más Guapa. No Estoy Más Guapa.